Shakira tiene de cabeza todo el internet, su más reciente canción tiene empoderadas a todas las mujeres o al menos a la mayoría, pues se sienten muy identificadas, sobre todo las que han pasado por una infidelidad de la magnitud que vivió la cantante. La canción ha sido récord mundial en todas las plataformas musicales y de redes sociales, en tan solo un día ya tenía más de 50 millones de reproducciones en YouTube, lo que la colombiana no puede creer y está muy emocionada pues dijo que lo que para ella fue un problema en su vida y una catarsis, nunca imaginó que fuera un récord mundial y que además todas las mujeres se sintieran identificada con ella. Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se subleman, ante los que nos hacen sentir insignificantes, mujeres que defienden lo que sienten y piensan y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas, ellas son mi inspiración y este logro no es mío sino de todas, hemos de levantarnos 70 veces 7, no como nos los ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan de nosotras, dijo la cantante. Ya saben toda la polémica que ha creado, sobre todo con las marcas de relojes que menciona al igual que la de automóviles, que hasta Gerard Piqué ya salió a anunciar un patrocinio con Casio como para darle en la torre a Chucky, pero los fans de la cantante se la regresaron y le dijeron que agradecido debería de estar, que después de todo lo que le hizo, ahora hasta trabajo le esté dando y de paso su noviecita Clara Chía salga beneficiada, de la que dicen no ha querido salir del departamento y que casi le da un colapso, el patatus para que me entienda, cuando escuchó la canción. Pero que zarandeada les dio Shakira, eso les pasa por meterse con una mujer latina. Marisol Camacho, La Chismosa.